Catalina, una ingeniera independiente. Entre Ricardo León y yo no ha pasado nada. Ni va a pasar nada tampoco. Maniña, la mujer más poderosa de la selva. A Maniña Yerichana lo único que le interesa es el hombre con los ojos de fuego. Dos mujeres enfrentadas por la leyenda, la magia y el amor de un hombre. Es verdad lo que dicen por ahí, que Maniña se trampa con los hombres. ¿Te tienes miedo a la muerte, mujercita? ¡Suéltese, animando a ti, te salvaje! Conocen la selva, caína, de lunes a viernes, por Novelísima.